Las aves siempre han estado en un lugar bajo en la lista de animales mortales del planeta, y con razón, ellos son relativamente más pequeños que la mayoría de los terribles habitantes de la tierra. Se quedan bastante cortos en términos naturales y, en general, carecen de ese factor de salvajismo. Sea como sea, hay un pequeño grupo de aves que tienen sus propias fortalezas a su favor. Con afilados picos como dagas, aplastantemente poderosas e incluso toxinas, estas aves mortales infligirán todo más las insignificantes. Soy The Radical Tops, y hoy veremos las aves más letales del planeta. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos a ave pecho rojo. El pájaro fragata son aves negras. Calvular principalmente a lo largo de las costas del sur de los Estados Unidos, México, y el Caribe. Rara vez los verás aterrizar en el agua, y bata en sus alas estrechas. Usan sus colas profundamente para deslizarse sin esfuerzo sobre las aguas tropicales. Los machos tienen una gran bolsa roja en el pecho. Al verlos, inflan sus sacos para atraer parejas. Es realmente un espectáculo para la vista si te gusta la observación de aves. Es la excusa perfecta para dar un paseo por la playa. Pero incluso cuando estas aves pueden parecer criaturas magníficas, se sabe que son bastante malas. Imagínate que lleven tanto su saco hasta explotar. En el puesto número 4, tenemos a la copia del Turpial. Conocidas como Pitou y Encapuchado. Solo que estas aves bastante sencillas no poseen plumas blancas de colores brillantes. Como lo es el original. Cuyo hábitat incluye gran parte de la Nueva Guinea, son aves que se sabe que producen una toxina mortal. Por lo cual contienen pequeños rastros de veneno en su pico. Debido a las poderosas toxinas del ambiente se puede encontrar una toxina similar en la piel de las ranas venenosas, pero, este veneno no es mortal, como para hacerle caso. Se pueden encontrar en muchos lugares estas aves encapuchadas llevan su alta potencia, la pequeña cantidad es suficiente para causar parálisis, pero no mata. Su apodo es Pájaros de la Basura ya que no se pueden comer por su carne venenosa. En el puesto número 3, tenemos al Avisis nevendado. Incluso si abriga estas aves acuáticas de aspecto apacible, mantenga la distancia. Ellos particularmente debe, abstenerse en la defensiva de los sitios de anidación, a menudo se mueven en parejas. La pareja atacará sin dudarlo a cualquier costo a la persona que viole su territorio. Son aves grandes y pesadas que pesan entre 30 y 50 libras, tienen alas poderosas y para nada las tienen por eso se debería cortar, debido a que por su peso no vuelan. También son muy serios, estos cisnes pueden ser muy agresivos en la defensa de sus nidos. La mayoría de los ataques defensivos de este, comienzan con un fuerte silbido, y, si esto no es suficiente para expulsar al depredador, son seguidos por un ataque físico. En el puesto número 2, tenemos el ave búho cornado. Estos son los búhos mortíferos que se encuentran en las Américas. Son depredadores poderosos que a menudo crecen como de hasta dos pies de largo, pero, con una insignificante mergadura de 8 pulgadas. Estas aves nocturnas, no solo cazan de noche, por lo general se alimentan de roedores y pájaros pequeños. Pero a la final son letos por su peso. Agarran fuerzas en sus garras, y poderosos músculos de alas y piernas, estos asquerosos depredadores, son aves peligrosas pueden atacar y llevarse presas también. Pero su fuerza de agarre, por cierto, se puede comparar con la mordida de un rodaile. Combinado con sus garras afiladas y pico, los grandes ataques de búho cornudo pueden dejar a la víctima de forma permanente. Estas aves no atacarán a los humanos al menos que se le provoque. Se sabe que son especialmente más agresivos cuando protegen sus territorios, o cuando molestan a sus crias o a sus parejas. Los búhos cornudos a menudo apuntan la cabeza y los ojos, provocando lesiones graves. En el puesto número 1, tenemos al avestruz. Los avestruces son aves no voladoras que solo se encuentran en campo abierto en África. Son las aves no voladoras más grandes del mundo, los machos adultos pueden medir 2,75 metros. Unos 9 pies de altura, casi la mitad de esa altura está en el cuello, y pesan más de 150 kilogramos. El avestruz depende de sus fuertes patas, únicas con dos dedos, con el dedo principal desarrollado casi como una pezuña, para escapar de sus enemigos, principalmente los humanos y los carnívoros más grandes. Un avestruz asustado puede alcanzar una velocidad de 72,5 kilómetros por hora. Si se le acorrala, puede dar peligrosas patadas capaces de matar leones y otros grandes depredadores. Las muertes por patadas y cortes son raras, y la mayoría de los ataques son provocados por los humanos. Así que si llegarás a ver una, te recomiendo que no la molestes. Si te gustó el vídeo regálame un like, déjanos saber en la caja de comentarios, cuál de estas aves te pareció la más peligrosa. Si aún no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para más vídeos como este, les hablo de Radical Tops, un saludo con un fuerte abrazo y hasta la próxima amigos. Chau!